adivinen que ya tenemos las llaves de nuestro nuevo departamento nos vamos a llevar las cosas de las niñas primero, aquí está todo el cuarto de las niñas, las colchas, sus almohadas, acá está la lámpara, aquí se dobló un poco, Regina vean sus muñecas también me voy a ir llevando la decoración porque es lo que menos pesa, lo que menos ocupa espacio, lo más chiquito para ya ir acomodando eso allá y eso es todo lo que tenemos, es muy poquito, entonces imagínense llevarnos todo nuestro departamento en esto, no Música por favor vean esto, día 2 de intentar llevarnos cosas para Monterrey el colchón de Regina lo doblamos para que cubriera y todavía tenemos espacio aquí y espacio allá atrás, pueden ver vamos a ver qué más metemos y esta es nuestra situación, vean todo lo que llevamos y vean lo que llevo aquí enfrente vamos aquí lleno, las niñas no van a quedar aquí así que creo que vamos a tener que ir Rafa y a su casa a Monterrey pero por favor vean, de todo llevamos, esta es la base de Regina, su colchón, llevamos una tele, esta es de Regina también así les queríamos armar su cuarto para que estén a gusto más que nada ellas por mientras llegamos a poner gasolina porque nos espera un largo viaje, bueno no largo pero me entienden y slalom y le 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 os h ¡Gracias! 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 ¡Días nublados! ¡Sigan muy buenos días! Ya les voy a enseñar el departamento pero primero quiero platicar con ustedes pero primero déjenme un largo de comer a las niñas ¡Un segundo! Tengo una modela de agua porque... Qué bien se siente poder estar uno a uno platicando con ustedes otra vez. Ya quiero contarles todo porque siento que tienen muchas dudas. Si escuchan a mis hijas gritando por ahí atrás es porque están jugando en la sala. Pero estoy muy, muy feliz, muy emocionada de contarles todo. Como ya pudieron ver por el principio del video probablemente tienen muchas dudas. De qué, cómo, cuándo, por qué, en qué momento esto es en Monterrey. Pero bueno, primero lo primero. Les voy a hacer un mini resumen de lo que ha estado pasando. Por si no han visto mis videos, por si son nuevas por aquí. Pero bueno, el año pasado en octubre a mi familia y a mí se nos acabó el contrato en nuestro departamento de McAllen. Así que decidimos irnos a Europa por tiempo indefinido a conocer, a ver. La verdad es que queríamos quedarnos más tiempo de lo que nos quedamos. Nos quedamos los dos meses. Hablé al respecto en mi video pasado, las razones y todo. Por si están interesadas en ver eso y por qué nos regresamos. Ahí está el video. Pero nos regresamos, de verdad, por cosas de la vida. Sabíamos que no queríamos regresar a lo mismo, a la rutina en Estados Unidos. Y la verdad estoy muy feliz de que nunca cedimos a comprar una casa. Porque créanme que desde nuestros 20 años nos han presionado la gente de internet. No todo el mundo, pero algunas personas a comprar una casa. Por el simple hecho de ser papás, a pesar de que tenemos solo 24 años. Obviamente sí queremos una casa en algún punto de nuestras vidas. Y querer estar estables en algún lugar por mucho tiempo. Pero siento que ahorita no es nuestro momento. Preferimos gastar, les digo, invertir, hacer negocios. Y a lo mejor en unos 3, 4 años poder comprar la casa que tanto deseamos que nuestras hijas crezcan, ¿verdad? El hecho de que no teníamos una casa donde regresar, nos da la oportunidad de hacer esto. Y poder venirnos a Monterrey y experimentar la vida aquí en México. Porque no habíamos podido experimentar la vida de casados o de papás en México. Obviamente habíamos vivido en Reino Santa, Maulipas. Que pues, Reino Santa y Monterrey son muy diferentes. Pero nunca como pareja, nunca como papás. Nunca habíamos vivido. Tampoco en una ciudad así de grande. Ni siquiera McAllen es una ciudad como Monterrey. Entonces decidimos regresar de Europa. Pero no regresar a Estados Unidos, sino a México. La verdad es que le pensamos mucho a dónde regresar. Si a Querétaro, Guadalajara. Teníamos muchas ideas. Pero la que más sonológica fue venirnos a Monterrey. Ya que Monterrey está muy cerca de nuestros papás, de mis suegros, de nuestros amigos. Nuestra vida básicamente está en Reino Santa o McAllen. Entonces Monterrey está muy cerca de Reino Santa o McAllen. Así que decidimos venirnos a Monterrey. Aparte Monterrey nos encanta. Pero no solo fue eso como que, ay, vámonos a Monterrey y ya. No. Obviamente hubo muchos factores que ayudaron a esta decisión. Por ejemplo, número uno. El trabajo de Rafa está aquí en Monterrey. Mi suegro, creo que de siete días a la semana, cinco, está aquí en Monterrey. En obras, en proyectos, en juntas. Rafa siempre ha trabajado con él. Pero todo desde la computadora. Porque se encarga como que, pues de muchas cosas. Administración, contabilidad. Rafa hace facturas. La verdad es que Rafa hace muchas cosas, pero pues más acá en lo administrativo. Y siempre fue desde la computadora en McAllen. Pero ahora, estando aquí en Monterrey, él puede estar presente con su papá. Puede ir a las obras, puede ir a juntas. Y en realidad estar muy presente ahora en el negocio de su papá y ayudarle. Así que ese fue un factor muy, muy grande. Segundo factor fueron los precios. Porque, obviamente, todo es más caro en Estados Unidos. Y más si ganas en pesos. Nosotros estábamos ganando en pesos viviendo por allá. Y pues, digo, obviamente a veces yo tenía campañas que se te pagan en dólares. Pero la mayoría de mis campañas o mi trabajo está en México. Entonces, todo es en pesos. Imagínense gastar pesos en Estados Unidos. Se te va, se te va. Estando aquí, pagamos menos de lo que pagaríamos si estuviéramos en Estados Unidos. El hecho de que este departamento nos va a costar mensualmente menos de lo que nos ha costado cualquier otro departamento en Estados Unidos. Es como que... Tercer factor fue que mi trabajo, mi agencia, también está aquí en Monterrey. Entonces, yo también puedo estar más presente con mi agencia. Por ejemplo, el próximo mes, en febrero, vamos a tener una sesión de fotos. Cosa que no había pasado antes porque yo no estaba viviendo aquí en Monterrey. Y no era como que, ay, Brenda, vente, una sesión de fotos. O vente, vamos a comer, una junta, esto, qué o lo otro. No podía porque yo estaba en McAllen. Cuarto factor, pues ya saben, fue la misma razón por la que nos fuimos a Europa dos meses. El hecho de poder conocer, el hecho de poder experimentar vida en otros lugares. El hecho de que estamos jóvenes y que todavía tenemos esta oportunidad. Digo, no que haya una edad donde ya no puedes hacer cosas. Claro que puedes hacerlo cuando tú quieras. Pero sentimos que ahorita es nuestro momento de poder experimentar. O sea, qué tal si hubiéramos comprado una casa en McAllen, pero no queríamos vivir ahí toda la vida. El proceso de venderla y buscar en otro lugar. Ahora tenemos la oportunidad de saber cómo es vivir en Monterrey. Y a lo mejor nos encanta Monterrey y queremos comprar una casa. O a lo mejor nos queremos ir a otro lugar. O a lo mejor queremos regresar a McAllen. A lo mejor nos damos cuenta de que tal vez vivir aquí no es lo nuestro y queremos regresar a McAllen. O sea, tenemos la oportunidad de como que expandir nuestras experiencias y poder ver en realidad en dónde queremos estar a largo plazo. Y ahora sí poder tomar la decisión de que, ok, aquí quiero vivir o quiero vivir acá. Por la experiencia. Cuarto factor fue la experiencia de poder vivir en otro lugar, en una ciudad así de grande. Porque nunca viví en una ciudad así de grande en mi vida. O sea, Reynosa es una ciudad, pero pues no como Monterrey. Ni siquiera cerca de lo que es Monterrey. De hecho, muchísimas personas, si eres de Reynosa, sabes que como irte a estudiar a Monterrey es como que, wow, lo mejor. Porque te vas a una ciudad grande. Obviamente también en algún momento fue mi sueño venirme a estudiar a Monterrey. También Rafa estuvo a punto de venir a estudiar a Monterrey en la universidad. Pero por cosas de la vida no pasó y ahora podemos tener la experiencia. Tal vez diferente, ¿verdad? Con hijas y en pareja. Pero está padre. Y sí, estamos aquí en Monterrey. Estamos muy felices de estar aquí. La verdad, las dos semanas que hemos estado aquí estamos muy a gusto. Hay muchas cosas que hacer, muchos restaurantes, muchos lugares. Obviamente ha estado un poquito terrible el clima. Pero bueno, hubiera estado igual el McAllen. Algo que sí extraño mucho es Target. Extraño Target, extraño Chick-fil-A, extraño Ross. Extraño todas sus tiendas, ¿verdad? Que me encantaba ir a Regina y a mí. Nos encantaba ir nada más como que a pasear. Siento que aquí todavía no he encontrado como que la tienda donde voy a ir a pasear. Si tienen recomendaciones, déjenmelas aquí. También recomendaciones de lo que quieran. Restaurantes, lugares a donde llevar a las niñas. Plazas, lo que sea. Si vivieras en Monterrey, te agradecería que me dejaras aquí. Lugares. También que piden rapi. Nunca sé que piden rapi. No sé, estamos muy felices, muy emocionados de poder contarles que estamos aquí en Monterrey. Pero bueno, ahora sí, ya me voy a callar y les voy a hacer el tour del departamento. El tour lo grabé hace algunos días. Ahorita la verdad es que ya tenemos más muebles de lo que teníamos cuando lo grabé. Pero igual poco a poco les voy a ir compartiendo todo. Ya conocen mis muebles, como quiera. Pero bueno, vamos a continuar con el tour de nuestro nuevo departamento. Al entrar aquí, esta es la vista. Como pueden ver, está muy bonito. Pero antes de irnos por allá, vamos a empezar aquí en la cocina. Me encanta el color de la cocina. Me gusta el color de la madera, que es blanco. Está muy, muy bonito. Tiene la verdad mucho espacio para guardar tus platos, tu mandado. Tiene este hornito, microondas. También un nuevo refrigerador. De hecho, acaba de llegar hace unos días. También el microondas es nuevo, ya incluido en la renta y todo. De este lado tenemos más espacio, muchos cajones. La estufa es eléctrica. Por acá todavía más espacio, ya como para decoración, botellas. Y sí, así se ve. Me gusta que tiene esta barrita, porque como pueden ver, aquí tiene toncillitas. Que ya venían con el departamento, pero creo que las voy a cambiar. No me convencen del todo. Creo que quiero unas negras. Quiero agregar más negro al departamento, entonces tal vez y las voy a cambiar. Pero así es como se ve la cocina. De este lado está la sala, que la verdad es un espacio grande. Vean. Hay mucho, mucho espacio. Obviamente ahorita no tenemos muchas cosas. Es por eso que hay mucho eco. Todavía no vamos por la sala, ni nuestro escritorio, etc. De hecho, hoy apenas acaban de poner la televisión. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Un poquito de decoración, plantas. Por acá está la televisión. Y de este lado tenemos nuestro balcón. Aquí como pueden ver, tiene una vista muy, muy, muy bonita. De gran parte de la ciudad, la verdad, se ve muchísimo. Y del cuarto todavía se ve mejor. En el día, cuando es un buen día, se ven las montañas muy, muy bonito. Para privacidad, obviamente tiene estas persianas que se bajan. Pero me encanta la luz natural, así que siempre las tengo así. Obviamente aquí afuera tenemos espacio para poner, ya sea, alguna mesita, con sillas, para sentarnos afuera y admirar la vista. ¡Gracias! 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 Este pasillo, aquí hay unas puertecitas que es la lavandería. Aquí está la lavadora y la secadora. Como pueden ver, es como así todo junto. De este lado hay mucha ropa sucia que lavar, como pueden ver. Entonces, mejor la mantenemos cerrada. De este otro lado está el primer baño, que sería como el baño de visitas. Disculpen que está un poco oscuro, es que está nubulado y casi no hay luz. Pero, pues, es solo un baño normal. Aquí está el espejo, normal. Y continuando con los cuartos, que por acá está el cuarto de las niñas. Así se ve por mientras. La verdad es que nos faltan cuantos por colgar. Por ejemplo, la tele todavía está arriba de esto. Sí, nada más. Tenemos sus juguetes, cositas, sus camas. Todavía nos falta mucho. Lo que me gusta mucho de los cuartos es que tienen un closet muy, muy grande. Como pueden ver, todo esto es para colgar. Aquí hay como unas repisas para ponernos de zapatos. Allá todavía hay más para guardar cosas. También es un murero todavía que no hemos organizado. Pero espero pronto poder hacerlo. Y por último está el cuarto principal, que se ve así. También tiene el closet muy, muy grande. Es igual que el otro. Aún no tenemos el respaldo. Como pueden ver, la cámara nada más está así, tal cual, con la base. De este lado me traje mi escritorio con mi espejo, que está un poco sucio. De este lado está como esta repisa que no me encanta, pero no se la puedo quitar. Aquí está el cablerío también del Wi-Fi que también tengo que arreglar. Aquí tengo una canastita que todavía no le pongo nada, pero voy a poner, no sé, como toallas o alguna colchita. Me gusta que el piso es de madera, se me hace, no sé, muy bonito. Y de este lado está el baño. Regina se está bañando. Mi mamá está ahí adentro, nos vino a ayudar con esto de la mudanza. Entonces, pues, no se los enseño, pero es básicamente lo mismo que el otro. A lo mejoré un poquito más grande. Y pues así se ve el cuarto. Es el cuarto al que le voy a tener que trabajar más, porque pues ya no tengo mis mesitas de noche. Ya no las tengo, las de a mi hermano. También ya no tengo el respaldo ni la base. Pero bueno, este es el cuarto. Rechi, ¿te gusta vivir en Monterrey? ¿Sí? Sí. Juyé, ¿te gusta vivir en Monterrey? Sí, Monterrey. Sí. ¿Y por qué andas en botas y en pañal? Explícanos. La pancilla. ¿Qué opinas de que ahora vivimos en Monterrey? Una experiencia nueva. Ojalá y sea mucho mejor. Ojalá. ¿Vale? Me... ¿Vale? 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 Gracias.